Diferencias entre un servidor y una computadora. Cuando se trata de elegir entre un servidor y una computadora, muchos de nosotros nos decidimos principalmente por el precio, sin considerar las necesidades reales que tenemos. Sin embargo, es crucial entender las diferencias entre estos dos tipos de dispositivos para evitar problemas a largo plazo, como la pérdida de información, accesos no autorizados y disminución de la productividad. Definiciones y funciones. Servidor. Un servidor es un sistema informático diseñado para proporcionar recursos, datos, servicios o programas a otros ordenadores, conocidos como clientes, a través de una red. Estos dispositivos están hechos para servir ciertos programas, como bases de datos, directorios y archivos, y ofrecen servicios a otros equipos que pueden acceder a ellos. Los servidores pueden ser hardware o software y se caracterizan por su capacidad para manejar múltiples solicitudes de manera eficiente y segura. Existen varios tipos de servidores, como servidores web, servidores de correo electrónico, servidores de archivos y servidores virtuales. Funciones de un servidor. Provisión de recursos. Los servidores proporcionan recursos, como espacio de almacenamiento, procesamiento y memoria, a los clientes que los necesitan. Servicios. Ofrecen servicios específicos, como acceso a bases de datos, directorios y archivos, así como servicios de correo electrónico y web. Seguridad. Los servidores deben ser seguros para proteger los datos y servicios que ofrecen, con características como autenticación de clientes y redundancia de hardware. Escalabilidad. Deben ser escalables para manejar un aumento en el número de clientes y solicitudes. Fiabilidad. Están diseñados para funcionar de manera continua, con un tiempo de inactividad mínimo, lo que garantiza la disponibilidad de los servicios. computadora personal PC. Una computadora personal es un equipo informático diseñado para uso individual, con una capacidad de trabajo limitada a un máximo de 8 a 10 horas continuas sin degradarse. Estos dispositivos están diseñados para ser utilizados por una persona a la vez y no están optimizados para manejar múltiples solicitudes como lo hace un servidor. Funciones de una computadora personal. Uso individual. Diseñadas para ser utilizadas por una persona a la vez. Limitaciones de capacidad. No están diseñadas para manejar grandes cantidades de trabajo ni múltiples solicitudes. Seguridad. Aunque pueden tener medidas de seguridad, no están diseñadas para proteger grandes cantidades de datos ni servicios. Uso diario. Están diseñadas para uso diario, con necesidades de descanso y mantenimiento periódico para prolongar su vida útil. Diferencias entre servidores y computadoras personales. Capacidad de trabajo. Los servidores están diseñados para manejar grandes cantidades de trabajo y múltiples solicitudes, mientras que las computadoras personales tienen una capacidad de trabajo limitada. Seguridad. Los servidores están diseñados para ser más seguros y proteger grandes cantidades de datos y servicios, mientras que las computadoras personales tienen medidas de seguridad más básicas. Uso. Los servidores están diseñados para ser utilizados por múltiples clientes, mientras que las computadoras personales están diseñadas para uso individual. Fiabilidad. Los servidores están diseñados para funcionar de manera continua, mientras que las computadoras personales necesitan descanso y mantenimiento periódico. Hardware y software. Servidor. Hardware más robusto y sistemas de redundancia para evitar fallos, como fuentes de alimentación redundantes, discos duros RAID y procesadores más potentes. Utilizar memoria RAM con control de errores y permiten la extracción en caliente de algunos componentes, lo que no es común en ordenadores de sobremesa. Sistemas operativos diseñados para garantizar la máxima seguridad y ofrecer funcionalidades avanzadas para salvaguardar los datos registrados. C. No tienen sistemas de redundancia ni hardware tan robusto como los servidores. No están diseñados para funcionar de manera constante y pueden generar más calor, sufrir degradación de la memoria y consumir más energía si se dejan encendidas durante periodos prolongados. Seguridad y accesibilidad. Servidor. Seguridad avanzada. Sistemas operativos diseñados con enfoque en seguridad, como Windows Server o distribuciones Linux empresariales. Actualizaciones de seguridad regulares y prioritarias. Capacidad de implementar políticas de seguridad complejas y personalizadas. Soporte para protocolos de cifrado avanzados. Funciones de auditoría y registro detallado de actividades. Control de acceso robusto. Autenticación multifactor. Integración con servicios de directorio, como Active Directory. Gestión centralizada de permisos y roles de usuario. Protección contra amenazas. Firewalls de nivel empresarial integrados. Capacidad de implementar sistemas de detección y prevención de intrusiones, IDS barra IPS. Soporte para soluciones antivirus y antimalware empresariales. Alta disponibilidad. Diseñados para funcionar 24 barra 7 con mínimo tiempo de inactividad. Capacidad de configurar clústeres para FEIL o Uber automático. Sistemas de respaldo y recuperación ante desastres integrados. Accesibilidad remota segura. Protocolos de acceso remoto seguros, como SESH, RDP con cifrado. VPNES para acceso remoto seguro a recursos de la red. Monitoreo y alerta. Sistemas de monitoreo en tiempo real del estado del hardware y software. Alertas automáticas para problemas potenciales de seguridad o rendimiento. PC, computadora personal. Seguridad básica. Sistemas operativos con funciones de seguridad orientadas al consumidor. Actualizaciones de seguridad menos frecuentes o no prioritarias. Opciones limitadas para políticas de seguridad avanzadas. Control de acceso simple. Generalmente limitado a contraseñas de usuario. Opciones limitadas para autenticación multifactor. Protección contra amenazas básica. Firewalls personales incluidos en el sistema operativo. Antivirus de nivel consumidor. Disponibilidad limitada. No diseñadas para funcionamiento continuo. Riesgo de sobrecalentamiento y degradación de componentes con uso prolongado. Sistemas de respaldo y recuperación básicos o inexistentes. Accesibilidad remota limitada. Opciones de acceso remoto básicas, a menudo menos seguras. VPN generalmente no incluida de serie. Monitoreo limitado. Herramientas de diagnóstico básicas. Alertas limitadas para problemas de sistema. Consideraciones adicionales. Cumplimiento normativo. Los servidores ofrecen características que facilitan el cumplimiento de regulaciones como GDPR, IPA o PCI DSS, cruciales para muchas empresas. Escalabilidad de seguridad. Los servidores permiten implementar soluciones de seguridad escalables, como sistemas de gestión de información y eventos de seguridad. SIEM. Seguridad física. Los servidores suelen alojarse en centros de datos con medidas de seguridad física avanzadas, algo raro en las PCS de oficina o domésticas. Gestión de parches. Los servidores permiten una gestión centralizada y controlada de parches de seguridad, crucial para mantener un entorno seguro. Hardware y software. Servidor. Hardware más robusto y sistemas de redundancia para evitar fallos. Fuentes de alimentación redundantes para garantizar el suministro continuo de energía. Configuraciones RAI, Redundant Array of Independent Discs, para mejorar el rendimiento y la tolerancia a fallos. Procesadores de grado servidor, generalmente con múltiples núcleos y capacidad de procesamiento superior. Discos duros de alta velocidad y durabilidad, como SSD empresariales o HDD de clase empresarial. Memoria RAM ECC, error correcting code, que detecta y corrige errores de memoria en tiempo real. Capacidad de hot swapping o intercambio en caliente de componentes como discos duros, fuentes de alimentación y ventiladores sin necesidad de apagar el sistema. Sistemas de refrigeración avanzados para mantener temperaturas óptimas bajo cargas de trabajo intensas. Interfaces de red redundantes y de alta velocidad, 10 GB, 40 GB o incluso 100 GB Ethernet. Sistemas operativos especializados como Windows Server, Linux, Red Hat Enterprise, Ubuntu Server, o Unix, diseñados para. Ofrecer máxima seguridad con características avanzadas de FAI y Arouli encriptación. Soportar virtualización y contenedores para optimizar recursos. Proporcional herramientas de monitoreo y administración remota. Manejar eficientemente múltiples conexiones y solicitudes simultáneas. PC, computadora personal. Hardware estándar sin redundancias. Una única fuente de alimentación. Discos duros individuales, generalmente sin configuración RAID. Procesadores de grado consumidor, diseñados para un uso más general. Memoria RAM estándar sin corrección de errores. Componentes no diseñados para ser reemplazados en caliente. Sistemas de refrigeración básicos adecuados para uso intermitente. Interfaz de red única, generalmente de 1GB Ethernet. Sistemas operativos orientados al usuario final como Windows Octubre de 2011, Mac OS o distribuciones Linux de escritorio, que. Priorizan la facilidad de uso y la interfaz gráfica. Ofrecen medidas de seguridad básicas. Están optimizados para aplicaciones de productividad y multimedia. Manejan eficientemente tareas de un solo usuario. Consideraciones adicionales. Virtualización, los servidores modernos a menudo utilizan tecnologías de virtualización para ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo hardware físico, maximizando la eficiencia y flexibilidad. Gestión remota, los servidores suelen incluir hardware específico para la administración remota, como ILO, y DRAC o IMM, permitiendo el control total del sistema incluso cuando el servidor está apagado. Escalabilidad, los servidores están diseñados para crecer con las necesidades de la empresa, permitiendo la adición de recursos, CPU, RAM, almacenamiento, sin interrumpir las operaciones. Costo y consumo energético, aunque los servidores son más caros inicialmente y consumen más energía, su rendimiento y capacidades avanzadas los hacen más rentables a largo plazo para entornos empresariales. Seguridad y accesibilidad. Un servidor es más seguro que un APC debido a su sistema operativo y hardware diseñados para proteger los datos. Además, los servidores están diseñados para funcionar constantemente sin interrupciones, lo que garantiza que los archivos estén disponibles y seguros para trabajar con ellos. En contraste, las PC no están diseñadas para funcionar de manera constante y pueden generar más calor, sufrir degradación de la memoria y consumir más energía si se dejan encendidas durante periodos prolongados. Elección entre servidor y PC. La elección entre un servidor y un APC depende de las necesidades específicas de la organización. Si se requiere gestionar información de la empresa, controlar accesos a usuarios o gestionar aplicaciones, un servidor es la mejor opción. Sin embargo, si se necesita un equipo para uso personal o para tareas básicas, un APC puede ser suficiente. Conclusión. En resumen, los servidores y las PC tienen diferencias significativas en términos de hardware, software y función. Mientras que las PC son adecuadas para uso personal, los servidores están diseñados para soportar grandes cargas de trabajo y ofrecer servicios a otros equipos. Al entender estas diferencias, podemos tomar decisiones informadas sobre qué tipo de dispositivo es mejor para nuestras necesidades específicas. Muchas gracias por ver el video, si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo video, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!